Para Colmenar es todo un orgullo tener un deportista del nivel de Javier, que es un deportista olímpico, que además es campeón de España, con un palmar impresionante, más un deportista joven, como explicaba antes, que creo que todavía tiene mucha carrera por delante y que hay que ayudarle, es un ejemplo para todos los colmenareños y como él decía también, que hay vida deportiva más allá del fútbol, aunque estemos ahora en periodos de mundiales, sino que es un deporte que para él tiene muchísimo más mérito, porque es un deporte que no existe tradición, que no existen medios, tiene que entrenar fuera, tiene que buscarse todos los medios materiales necesarios porque no hay tradición, tanto en Colmenar ni en España, y eso le supone un doble motivo y mayor mérito para que a pesar de todas esas dificultades, consiga los resultados que consigue en España y fuera de España. Colmenar Olímpico es un proyecto que ha surgido a raíz de que un día estuvimos hablando con el alcalde y con la concejala y le propusimos crear un proyecto en el que, por supuesto, se involucre en todas las empresas de Colmenar, pero a su vez que crea unos valores y que pueda servir para toda la sociedad de Colmenar Viejo. A día de hoy, el único olímpico que está en activo soy yo, pero por supuesto que creemos que es un proyecto que tiene muchísima entidad y que puede, sobre todo, perdurar en el tiempo y servirle al ayuntamiento para utilizarlo con cualquier deportista que en el futuro sea olímpico y sobre todo para promover estos valores en todos los chavales y en todos los deportistas que hay en Colmenar Viejo para que se animen. Y, por supuesto, a día de hoy, para poder recabar todas esas ayudas y recursos por parte de las empresas que puedan, a su vez, beneficiar a su imagen apoyando a este proyecto.